Veo mis trabajos pasados como una unidad y yo solo puedo decirte que Para Volver a Amar es la novela que más he querido. Es una telenovela que nos hizo conjunto familia. Íbamos a casa de todos a los cumpleaños y fuimos uno solo y creo que ese es otro de los ingredientes del éxito de esa telenovela.